Después de semanas de rumores, de filtraciones, ya es oficial, se acaba de presentar el iPhone SE, el smartphone más pequeño y económico de Apple. El iPhone SE cuenta con un aspecto muy similar al iPhone 5S, su exterior es de aluminio pulido, lo que le proporciona un aspecto muy elegante, además viene con Touch ID, el sensor de huellas digitales de Apple, que le proporcionará al terminar un punto extra en seguridad. Tiene un peso de 113 gramos, por lo que será especialmente ligero, además cuenta con una pantalla de 4 pulgadas, una resolución de 1136 x 640 píxeles, que nos ofrecerá una densidad de píxeles de 326 puntos por pulgada. Gracias a ella podremos ver todos los contenidos que queramos a una gran calidad. Esta estrategia de hacer un terminal en contra de lo que marca la tendencia, se debe a que quieren ampliar su gama de smartphones pequeños, un sector que aún tiene muchos adeptos. Es verdad que Apple no está pasando por un buen momento de ventas, ya que su iPhone 6 está bajando en ventas y el iPhone 5 cada vez queda como más antiguado. Entonces el iPhone SE viene a cubrir un poco esta falta de ventas hasta que llegue al iPhone 7 allá por finales de año. La cámara principal de iPhone SE será un eSight de 12 megapíxeles, y aunque quede lejos de los 23 megapíxeles del Sony Esfera Z5 o de los 16 megapíxeles del LG G4, lo cierto es que Apple nunca ha entrado en la guerra de los megapíxeles, que en la práctica no lo es todo en una cámara. Además será capaz de grabar vídeo en 4K, una buena noticia para los amantes de los vídeos, y también permite hacer fotos panorámicas de hasta 63 megapíxeles, grabación de vídeo de 1080 píxeles en 60 imágenes por segundo, o hasta 240 imágenes por segundo para la cámara lenta, con estabilización de vídeo y estabilización de vídeo cinemático. La cámara frontal del nuevo iPhone SE alcanza 1,2 megapíxeles con la que se podrían realizar selfies o videollamadas de una calidad bastante aceptable. Además, al igual que el iPhone 6S, incorpora flash frontal, lo que hará que tus autorretratos nocturnos mejoren considerablemente. En lo que se refiere a rendimiento no nos podemos quejar. El iPhone SE viene con un procesador dual-core A9 con una arquitectura de 64 bits funcionando a 1,84 GHz. Este chip es el mismo que incorpora, por ejemplo, el iPhone 6S, actual book insignia de la compañía. Y como acompañamiento a este hardware, trae consigo un coprocesador M9 y 1 GB de memoria RAM. Con esta combinación se aseguran sobre el papel una fluidez total del iOS en este iPhone SE, que por cierto, por supuesto, que es el nuevo iOS 9.3. En cuanto a su memoria interna, el smartphone está disponible en dos configuraciones, una de 16 GB, que sinceramente ya no sé ni cómo se fabrican, y otra de 64 GB, saltándose de nuevo el de 32, que sería lo ideal, ¿no? De ellas también dependerá su precio, por supuesto. En España va a valir 489 euros, que sigue siendo una auténtica barbaridad. En Estados Unidos será 399 dólares. Hay que decir que este móvil será un 50% más rápido que el iPhone 5S, y que el famoso iOS 9.3 se caracteriza por ofrecer una mejora en el rendimiento de la batería al deshabilitar la sincronización de correos, las descargas y las autorizaciones automáticas, la desconexión de varios sensores internos y la reducción de efectos visuales. También Apple ha anunciado que tiene una herramienta que reduce la luz de la pantalla cuando anochece para que no se nos canse la vista. Seis dos cosas que interesan a los compradores de smartphones son la batería y el precio. Apple asegura que la autonomía del dispositivo es de 10 días en stand-by, o lo que es lo mismo, 12 horas navegando por internet con 3G. Eso sí, aún no sabemos nada de los miliamperios. En cuanto al coste, como os comentábamos al principio, dependerá de la configuración que elijamos. Podemos adquirir la versión de 16 GB del iPhone SE por un precio de 489 euros o el modelo 64 que costará 100 euros más. Ambos podremos encargarlos el 24 de marzo, para envíos de España no llegarán hasta el 1 de abril. Los colores disponibles seguirán la línea de los actuales modelos 6S, gris espacial, plata, oro y oro rosa. Y hasta aquí este videoblog especial, nos vemos. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis videodiarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos. Pedso y del ambiente global. Y si subiera.